Hola, buenas. ¿Qué opinas de hacer streamings en Twitch? Soy el único de la comunidad que no ha dado directo en Twitch. Está muy bien, es una forma... ¿Pero qué me vas a contar, puto trozo de basura? Yo me levanto a las 5 de la mañana para hacer streaming y trabajo editando vídeos para el Real Madrid. Tienes ni puta idea de esto. Ni puta idea. O sea, vienes aquí a comentar al chat, te acabas de hacer la cuenta. Sí. Vienes a insultar y ¿qué? ¿Qué pretendes con eso? O sea, te me lo mejor conmigo mismo. O sea, te sientes mejor insultando a los demás. Eres un random no-name. Así no vas a conseguir nada de progres. Tampoco es lo que busco. Es un random. Mi objetivo es insultar. Sí. ¿Tienes alguna red social o algo para que te podamos insultar y hacer una raid de odio? Um, sí, el Facebook... Good evening. Tonight's top story on Wrecky News International. Azawa Kai, one of the world's deadliest gangs, has declared war on Kentucky citizens. First chairman, Bussy Tasty Burger, says he'll show mercy if Costco brings El Mandañón del Tsocas back. But now with even more adrenochrome. Our correspondent and CEO, Wrecky, reports. Death, drugs, murder, more drugs, and even worse and inexplicable crimes, like being a fan of Ryobo, is the daily life of a member of the Azawa Kai. Since 1980, the Reign of Terror ruled the streets, training children from a very young age to bully civilians and get their fix. This is shocking. I have no words. It was not until yesterday that the governor of Kentucky put an end to this situation. No more mandangones from El Chocas. ¿Qué es para ti el Aikido? A ver, el Aikido en principio para mí es una manera de reaccionar a la vida. No es un arte marcial en la que vayas a derrotar al oponente. What they call peace and love is actually Krav Maga, the most lethal martial art in the world. I have decided to become the organization's latest neophyte. I need to know how they operate. Who is pulling the strings from the shadows. ¿Crees que lo del aborto que se ha prohibido ahora a muchos estados tiene algo que ver? No creo que tenga nada que ver. A ver, la cuestión del Aikido es el respeto hacia el compañero. Es respetar al oponente. Es el respeto. Pero si tú lo respetas y nosotros imprimimos un daño físico, el oponente lo que va a querer es vengarse. Es respetar al oponente. I was terrified, to say the least. I could feel his bloodshot gaze all over me. He wanted me dead. ¿Qué opinas de que en Japón estén prohibiendo el matcha? ¿Pero por qué prohibiendo el matcha? Porque es una puta mierda. Abortion and matcha tea. Two sides of the same coin. A coin whose value is equivalent to my leather and kidneys on the black market. The worst part is, I don't have my organ donor card on me. The audience roars. They are one step closer to getting their fix. Once they're done with me, they can sell my organs for a few menus de batalla. That's their chukazo. But luckily, I managed to pass the trial by fire. ¿Qué opinas de la situación del aborto en Estados Unidos? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu...? ¿En serio? Hay, hajibe maste. No sé, no, sé japonés. Ah, ¿no sabes? O sea, esto es una estafa. Soy menorquina, así va a estar respeto. The matriarch has seen the soul of Mr. Shichihiro Aizukawa reincarnated in me. Aizukawa was their founding leader. I am already one of them. I will be baptised and receive three exclusive N-word passes, which I will surely use as soon as I get them. The N-word. You tell me. You tell me. Say the N-word. Oh my god. You can't do this to me, man. And with that, I've been marked for life. From the frying pan into the fire. I just need them to confess all their crimes on camera. And my mission will be complete. ¿Tú crees que la situación del tíbet va a mejorar en los próximos años? No. Aquí el Neishikokan, japonés. Intercambio de tarjetas. Disculpad, ¿se os ha caído esto? ¿Es vuestro? ¿Es vuestro? ¿Se ha caído? Pues se te ha caído. Tú estás a favor del Sigma Male Grindset. ¿Qué es eso? ¿Qué opinas de los gay rights? No lo sé, porque yo no tengo ni idea de eso. ¿No tienes ni idea de gente homosexual? Ah, vale, sí. Soy muy homosexual, nada más que decir. ¿Cuánto porcentaje? Ya. 60%. Eso no es mucho. Bueno, 80% diría yo. Más. 90. 95%. Del 1 al 10, ¿qué te parece Gal Gadot? 8. Es pro-israelita, ¿eh? ¿Qué? Ya baja a 6, ¿no? Sí. Bueno, a ver, le hemos comprado a media. ¿Cómo funciona esto de compartirlo? Un día a ella... Sí, lo compramos, venga. Luego ya, lo que sea. ¿Qué opináis del asesinato de Shinzo Abe? Uf, yo me enteré un poco tarde, la verdad, porque estaba durmiendo. Han puesto un stand con su cadáver. Está ahí detrás. No es su cadáver de verdad, es una réplica. No ya ya. Y no ya ya. Y no ya ya, sí. Está muy bien doblado en catalán y está muy, muy, muy logrado. Y la verdad es que nos ha... Esto es un poco como el aborto, ¿no? ¿Qué opinas de él? Ahora es ilegal en muchos estados. ¿Qué opino del aborto? Bueno, a mí no... A mí no me gusta mucho. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta. A mí no me gusta mucho. Y al que le guste, que lo vea. Y al que no le guste, pues que no lo vea, pero que respete. Es en el planeta Tierra, ¿no? Somos personas. Cuidado, que dentro de una hora van a soltar Gasarine, el principal evento de este año. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Una pregunta, ¿a qué estáis jugando? Al Naruto. He visto que os habéis cargado a Shinzo Abe, ¿no? Sí, bueno. Ha estado difícil. Ha estado difícil. Ha habido trabas, por ejemplo. Bueno, pues que aunque no lo juegue mucho, tiene muy buenos combos y si lo sabes jugar y te pilla bien, en un momento te puede llegar a quitar toda la vida. 20% descuento con mi código. Hola, buena. Código de creador. ¿Qué tal? ¿Quieres o no? Sorteándolo ahora mismo, en directo. ¿Es un sorteito? Sorteo. Te ha tocado. Bueno, dale. Me tienes que dar 20 pavos. Sí. ¿Podrías hacer un favor? ¿Podrías pegar a esa señora un puñetazo y robarle el monedero? Es que con cámaras delante, tío... No lo estamos grabando. Eso es off the record. Tengo una imagen que dar. Mejorarías tu imagen, créeme. Va, puede ser, puede ser. ¿Estás cansada ya de la feria o cómo? Yo sí. Es que es un poco cutre. ¿Esto por culpa de los hippies? No, por culpa de ellas dos. Le puedes preguntar a ellas a ver qué piensan de la feria. Es que no podemos entrevistar a hippies. Ah, bueno. Hola, buenas. ¿Eres fan de Alex El Capo, el mejor streamer del mundo? Bueno, no me desagrada. ¿Sabes japonés? Konichiwa, arigato, kawaii, lo típico. Kawaii, konichiwa, arigato. Totalmente. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Y a Carmen Machi, que le den. Probablemente sí. Sí, acaba de morir, o sea que... Pobrecito. Un minuto de silencio, ¿eh? Ahora. Hola, una pregunta. ¿Sois fans de Carmen Machi? No. Ha muerto. Es superfan suya desde Siete Vidas. Y después de Aida, pues también. Carmen, por ti. En serio, pobre hombre. Gran artista. Pobre hombre. Pensaba que hablábamos del autor de Yu-Gi-Oh! que murió hace poco. Ah, sí, claro. Es que Carmen Machi escribió Yu-Gi-Oh! Shinzo Abe ha muerto también. Hola, una pregunta. ¿Eres Beity Bait? ¿Cómo? Beity Bait. Ni idea. En persona, aquí mismo, en directo. Tú eres el pavo este del youtuber que me va tirando la... ¿Qué pasa que eres con el ataque? Hablaste una vez. What the hell is going on? Why a brother pull up so angry?